Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Vengo a presentarles nuestro proyecto de investigación y bueno, el día de hoy vengo como portavoz de todo un grupo de investigación de docentes y alumnos de nuestra orgullosa licenciatura en salud pública de la Facultad de Medicina y Islámica de la UACH y presentarles nuestro proyecto titulado Diagnóstico Situacional de Salud de la Comunidad de Ladrilleras Norte, Chihuahua 2023. Primero, comentarles de Ladrilleras Norte. Ladrilleras Norte es una comunidad que se encuentra en las afueras de la ciudad, cuya única forma de ingreso es mediante un camino poco viable de terracería de aproximadamente 5 kilómetros. No hay otra vía de acceso a esta comunidad. Es una comunidad que se instaló ahí porque en su totalidad son migrantes de diferentes grupos indígenas. Y en un inicio, gracias a gestiones que realizó Club Rotario, trabajó y construyó para este Centro de Atención a la Salud, doctora Marta Céspedes. Posteriormente, junto con la Escuela de Enfermería Florencia y nosotros como Facultad de Medicina, pues nos donan como dato este Centro de Salud. Entonces, pues ya nosotros en esta tarea decidimos aceptar la misión y bueno, el primer paso que se hace en esta situación es el diagnóstico de salud. Entonces, para entrar un poquito más en contexto en esta comunidad, pues les presento aquí a Adrián. Adrián es un niño que forma parte de una familia integrada por 8 personas que viven en una casa que es de 3x3. En esta casa también incluye la mascota y la mascota pues siempre lleva compañeros y perritos. Y bueno, al momento de tomarle la foto a Adrián le preguntamos pues qué estaba haciendo y él nos dice, no, pues estoy en la hora del té. Y cuando vemos el agua que está tomando, más que todo está fallando, pero es un agua negra. Porque la única forma de que ellos pueden tener acceso a los servicios básicos, en este caso el agua, es a través de una pipa que va dos veces por semana. Y bueno, en este intercambio de preguntas en el diálogo, Adrián nos hace una pregunta que queda marcada, que es ¿ustedes también son pobres? Entonces, esta es la mentalidad de nuestros jóvenes en Chihuahua, en esta comunidad. De ahí que aceptar el reto y bueno, plantearnos como objetivo abordar los determinantes de la salud para identificar necesidades y priorizar los problemas de esta comunidad y generar estrategias resolutivas. ¿Cómo se hace esto? Pues bueno, a través de la atención primaria a la salud, mediante un centro modélico de atención. Entonces, lo que hicimos con todo este entramado problémico, que es una parte pequeña, pues realizamos un estudio observacional descriptivo de tipo transversal. Lo hicimos desde agosto a septiembre de 2023 en esta comunidad. Primero, una vez que se nos donó este centro de salud, se dio una capacitación sobre primero qué es la atención primaria a la salud y después sobre qué es la medicina académica, que es el enfoque que tenemos en este centro. La medicina académica es una estrategia que tiene tres ejes, servicio, docencia e investigación. Entonces, ya que capacitamos a nuestro personal tanto en estos temas muy importantes, así como en el cuestionario que se realizó con Google Forms de 151 ítems, que incluye todos los determinantes de la salud, es decir, geográficas y socioambientales, demográficas, económicas, educación, vivienda y servicios y acceso y servicios de salud. Ya que nuestro personal está capacitado, pues ya pasamos al trabajo de campo en el que se interrogaron a todas las familias de esta comunidad. Se excluyeron como dos o tres familias, dado que en ese momento no estaban en la comunidad, posteriormente se interrogaron, ¿verdad? Pero ya con toda esta información se basó en una base de datos de Excel para su posterior análisis mediante el programa estadístico SPS 25. Entonces, de todo este censo y de información, ¿qué encontramos? En el apartado de determinantes demográficas, educación, geográficas y socioambientales, pues bueno, encontramos primero que se hicieron 272 cuestionarios, es decir, 60 familias, que corresponde al 92% de la comunidad. Como les comenté, es una comunidad migrante, principalmente lo que es taromaras y tepehuanes. Y un dato muy característico es que el 86% de esta comunidad es analfabeta en uno o diferentes niveles. De toda esta comunidad prevalece el sexo femenino en más del 50% y da una característica que la mayoría de esta comunidad es comunidad joven, de ahí que migran por oportunidades que pueden ser laborales o para mejorar su calidad de vida. En cuanto al apartado de clima, pues bueno, como se encuentra en las afueras de la ciudad, es un clima extremo que en temporada invernal, pues bueno, se presentan muchas particulares de este clima y el clima de verano, pues igualmente muchas particulares de este clima. Mencionan amenazas ambientales que van desde lo climático porque lateral a esta comunidad cruza un río el cual en temporada de lluvia puede generar inundaciones en las casas de habitación. Y bueno, además de como dije, al tener mascotas, pues se presenta mucho el problema de enfermedades infecciosas por garrapatas, incluso picadura de araña o mordedura de víbora. En cuanto a la vivienda, pues es otra comunidad que llegó y se instaló en esta zona, es decir, autoconstruyeron su casa, principalmente de lo que es lámina y madera. El piso en todas ellas sigue siendo tierra, de ahí que puedan fomentarse otras enfermedades. En estas casas de habitación regularmente viven tres o más familias, es decir, de 8 a 15 integrantes. Viven en hacinamiento. Su dieta se basa principalmente en frijol y tortilla. El 75% de toda esta comunidad sí consume tres veces al día sus alimentos. El 23% solo dos veces al día. Y el 2% solo consume una vez al día alimentos. En cuanto a la parte de vivienda y servicios y economía, bueno, toda esta comunidad está aislada. No tiene servicios básicos. De agua, nadie tiene agua potable. La forma en que ellos pueden consumir agua es a través de una pipa, que da dos veces por semana. Luz, el 76% refiere luz, pero no la luz como tal, sino que pues la luz del día. Gas, el 48% pues sí tiene ahí el tanque de gas. Y la forma en que ellos tienen el drenaje, pues a través de fosa séptica. Nadie tiene drenaje como tal. Aquí pueden ver las casas, cómo es la vivienda de ellos. Y esta es la forma en la que almacenan el agua que consumen. Bueno, ellos se dedican principalmente a lo que es el ladrillo. Entonces, por cada familia, 1.9 son trabajadores ya. Que la de inicio es a partir de los 15 años, ahora tenemos trabajo infantil. Y pues el empleo, además del ladrillo, se encuentra la construcción y la maquila. Además de todas las interrogantes que forman parte de los estudiantes de la salud, también quisimos saber qué le interesa a la comunidad aprender. Porque es una comunidad muy participativa. El centro de salud, ellos pusieron de sus propios ladrillos para poder construirlo. Y lo que a ellos les interesa aprender, pues es muy variado. Va desde los primeros auxilios hasta talleres de carpintería o costura. Esto para poder tener una mayor oportunidad en el ámbito laboral. Entonces, esto me parece muy importante que la comunidad esté dispuesta a aprender. Y sobre todo también en temas de drogadicción y cosas como deporte o la instalación de huertos. En cuanto al acceso a la salud, bueno, esto es una parte que nos pareció muy crítica. Primero, porque en cuanto a los métodos anticonceptivos, el 68% no conocía ningún método anticonceptivo y pues menos lo va a usar. En cuanto a las revisiones de cáncer cervicoterino o de mama, el 65% no tenía ninguna revisión en ningún año. Los que sí tenían reportaban de años pasados, pero de ese año nadie tenía. Y miren este punto muy crítico. En cuanto a la salud materno-infantil, encontramos una paciente embarazada de más de 35 semanas de gestación con esta triada mortal. Porque era diabética, era hipertensa y no tenía control prenatal. También en esta comunidad se ha presentado muerto infantil. Aquí tenemos las diferentes causas. Una de neumonía, dos desconocidos, dos accidentes que regularmente se asocian a la construcción de ladrillos. Y dos por aborto, porque ellos tienen mucho a lo que son las parturientas. Entonces, en su mismo hogar, pues hacen esta labor de parto. En cuanto preguntamos el gasto que ellos hacen en salud, pues iba desde cero hasta 3 mil pesos. Con un promedio de 646 pesos. Y bueno, como es una comunidad aislada, aquí colocamos los tres principales centros de salud que están como cercas para ellos. En un primer nivel, está a pie a 40 minutos. En ya un carro particular, que solo como tres familias cuentan con vehículo particular, es a 10 minutos. En cambio no está vacío porque a esa zona no llega un transporte público. Un centro de salud, pues ya está a una hora con 47 minutos. Ya en vehículo particular, pues ya son 22 minutos. Y un hospital general, ya un segundo o tercer nivel, pues ya está a 20 kilómetros. Ya se dificulta más el poder trasladar a un paciente que se puede complicar. De ahí la importancia que nosotros vimos en, bueno, no hay que trabajar en lo curativo, sino en lo preventivo. Y bueno, en cuanto a la vacunación, el 83% no estaba vacunado. Y aquí me refiero a una o dos vacunas de todo su esquema. Solo el 16% presentaba su cartilla de vacunación completa. Y de ese 16, solo la mitad, si nos la mostró el otro, no confiamos en la información que se nos dio en ese momento. Al ser una comunidad aislada, se puede presentar mucho lo que es la parte de la violencia y la drogadicción. Entonces, en un 64% encontramos que sí refieren violencia, que va desde robos, amenazas con arma blanca y acoso. Y en cuanto a la drogadicción, pues un 35% de las familias refieren que dentro de su propia familia sí hay drogadicción. Que esta puede ser con resistor, cristal, metanfetaminas, fentanilo y marihuana. Bueno, entonces, se encontraron necesidades específicas de esta población. Vimos que el desarrollar un centro modélico de atención primaria a la salud con un enfoque en medicina académica, nos va a permitir intervenir y contribuir a esta forma de la marginación. Entonces, esto es lo que ya se hizo. ¿Qué se ha estado haciendo? Bueno, mediante alianzas intersectoriales, porque ni un servidor, ni la licenciatura en salud pública, ni la facultad de medicina pueden trabajar esto solo. Sino que es necesario crear alianzas estratégicas. Y de ahí que el trabajo intersectorial sea fundamental para poder desarrollar este centro de atención modélico a la salud, como lo que se tiene planeado. Entonces, es necesario todas estas alianzas. Y sobre todo, algo que es muy importante, es la participación activa de la comunidad. Tenemos en este centro de salud, tanto pasantes de medicina, de terapia física y rehabilitación, de salud pública, obviamente, y tenemos intercalados los que son pasantes de enfermería y de odontología. Entonces, con este cuerpo de trabajo, se ha estado elaborando de forma semanal con actividades diferentes que van dirigidas a lo que es la atención primaria y la salud, es decir, la necesidad que presenta la comunidad. Por ejemplo, en un primer momento, en una primera semana, lo que se realizó fue una vacunación a toda la comunidad para atender esa necesidad que consideramos prioritaria en ese momento. ¿Qué sigue en este centro de salud? Bueno, con pasantes de la carrera de terapia física y rehabilitación, que ellos son expertos en materia de ergonomía, y como ya se presentó, los ladrillos tienen muchos problemas en cuanto a su salud por estas cuestiones. Incluso tenemos accidentes reportadas y muertes. Entonces, con esta parte, bueno, vamos a hacer un taller dirigido a los ladrilleros en el que se les enseñe cómo es el cuidado, cómo tiene que ser su postura, cómo tienen que ser todas esas estrategias para evitar llegar a un padecimiento. De ahí que nuestro centro modélico va más enfocado a la prevención, no al tratamiento como tal. Nuestro médico pasante sí realiza consulta médica, pero es una más de las actividades que ella realiza. La medicina académica nos permite trabajar tanto en investigación, docencia y servicio. De ahí que eso es lo principal de nuestro centro. Entonces, esto es lo que quería presentarles el día de hoy y que seguimos trabajando. Es un trabajo que no se concluye aquí, sino que va a continuar. Y la idea es replicarlo en otros centros de salud de nuestra misma ciudad, bueno, entidad. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda o comentarios. Aplausos. 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 Aplausos.